Yo la paso mal en los boliches, para mí los boliches están mal. Y la gente como que se acostumbró a ciertas cosas de boliche, por ejemplo, que te rompan el culo en la entrada, ¿no? Te juro, yo voy, tipo, si puedo pasar, me dice, ¿cómo no? 300 pesos. ¿Qué? Me agarra un dolor interno, boludo, pero ubica en el dolor interno, que es tipo, mmm, mmm, ¿no? Porque no podés gritar, tipo, ¡che, qué caro! Porque sos un rata, ¿entendés? Entonces es como, ubica en el dolor interno, es como cuando te comparten un mate muy caliente, pero no conocés tanto al Salvador, para ser el hijo de puta, ya gané. Es como que tu jefe nuevo te comparta un mate, ¿entendés? Un tipo, jefe... ¡Jualísimo! Igual. Y entras puteando al boliche, le cometes a tu amigo, ¡che, boludo, qué cara está la entrada! ¿Qué te dice? ¡Ah, vos pagaste? ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué habría de no pagar? Yo tengo un amigo en la puerta que se llama Juan que me hace pasar la próxima avisarme ¡Obvio que te voy a avisar, boludo! ¡300 pesos pagué!